Despierto y sé que durante el día no te voy a ver Igual yo sé que más tarde te vas a aparecer No quiero soñarte más porque me hace igual Esta noche voy a mirar la sentiera de estar igual Y volveré a empezar aunque se acabe el juego y sin memorizar Vamos para no dormirme porque si no, no buscarás No me quiero dormir porque sé que te voy a mirar Y esta noche ya son dos, es el que te vi en el que sueño esta noche No me quiero dormir porque sé que te voy a mirar Y esta noche ya son dos, es el que se acabe el que sueño esta noche Y ya no soy yo, me confundo la luna con el sol Y si no quiero mirar, la hora se cogera en el reloj Y pierdo el tiempo, todo el tiempo y juego solo hay que... Y aunque pongas calma y en el descenso Y de mi sueño esta noche ya son tres, es el que se acabe el tiempo que se acabe el mísh Y todavía ya son dos, el dedo se acabe el tiempo es como se acabe el tiempo Y casi no se acabe de esa noche Si estás eu September 8000 AM ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!